Hola amigos de Don't Steady Music, hoy estamos con la banda de rap, Lágrimas de Sangre, que vienen a presentarnos Viridarkia, su último disco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Contarnos un poco, este Viridarkia, ¿qué puede encontrar la gente que escuche Viridarkia? Pues son, ¿qué? ¿80 minutos? 70 y... sí. 70 minutos largos de rap, reggae, rock and roll, muy mestizo, todo muy loco, denuncia social, fiesta... Hacemos un potipoti bastante curioso, que no vais a ver en muchos otros sitios, que merece la pena. Porque claro, el Viridarkia, ¿no? Que viene del latín y del griego, ¿no? Hacéis como si fuera un gobierno verde, ¿no? ¿Eso por qué? Nos estaba quedando así, muy naturalista el disco, y decidimos tirar por ese concepto, porque también, yo que sé, hay que hablar de... Oye, ¿qué pasa? En las ciudades todo muy gris, y luego sales al campo y es cuando te sientes bien, pues algo estamos haciendo mal, igual. Vosotros, como comentábamos antes, un potipoti en una mezcla de varios estilos. Tú eres el productor de este Viridarkia, cuéntanos un poco qué estilos se han mezclado ahí, cómo. Bueno, pues, no sé, partimos un poco de la base, empezamos desde el rap, y a partir de ahí, pues todo lo que en el fondo nos apetezca un poco. Si hay unas guitarras más rockeras, un tema un poco más metal, pues un día queremos hablar sobre la basura, por ejemplo, sobre la cantidad de basura que genera el mundo, y yo que sé, pues una cosa un poco más cruda. Y un poco en función de lo que nos pida el cuerpo cada vez, sin hacerle ascos a nada. Perfecto. No, no, no. Y luego contarnos también, ¿no?, que vais a estar girando, ¿no?, ya en Castilla-La Mancha y en otros sitios. Cuéntanos un poco, así, próximos conciertos que tenéis. Pues, a ver, estamos terminando ahora una gira de salas, que la terminamos, o sea, la primera parte esta de la gira la damos por clausurada en el Viñarró, que vamos a estar allí el sábado 29. Pues muy contentos de estar en Albacete, y luego para el verano hay un montón de fechas, festivales y tal. Tenemos alguna cosa mirándose en Castilla-La Mancha, pero ahora mismo, no tengo más fechas. Redes sociales, Lágrimas de Sangre, LDS, ¿correcto? LDS, Lágrimas de Sangre, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, en el Twitter, todo lo que necesites lo vas a encontrar rápido. Pues muchas gracias, y desde aquí recomendaros encaecidamente Viridiarquía, Lágrimas de Sangre, Rap, Rock, y todo lo que podáis encontrar para vosotros. Pues muchas gracias, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Saludos.